Tranquila, señorita. Llegaremos a su auto. No puedo caminar muy rápido. ¿Es ella? ¿Se encuentra bien? ¿Se encuentra bien? ¿Se encuentra bien? ¿Se encuentra bien? Señor Borán. Maldita sea. Señor Borán, ¿qué pasa? Oh, cómodo. ¿Cómo? No, no. No, no. No, no. Vamos a casa, señorita Sila. No. ¿A dónde vamos? Tú solo conduce. No. 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 Señor Guaran, ¿está bien? Si hay algo que pueda hacer por usted. Me pregunto qué podría hacerlo sonreír después de lo que acaba de pasar. Señor, pensé en bajarme del auto y lanzarme a las aguas del bósforo, pero luego pensé que eso la sorprendería demasiado. No está pensando en hacerlo solo porque me sorprendería, ¿verdad? Señorita Yisem, ¿le parecería mal educado si le pidiera que me deje solo? No, señor Guaran, jamás lo pensaría. Pero si pudiera ayudarle quedándome a su lado, haré con gusto todo lo que pueda. Muchas gracias. Pero ya le causamos suficientes problemas por un día. Nos vemos luego. Por favor, cuídese. No, señor Guaran, jamás lo pensaría. 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 Señorita Yisem Señora Pai, qué bueno que esté aquí ¿Pudo contactar al señor Boran? No Puede contarme exactamente qué fue lo que pasó El señor Boran quería caminar un poco Bueno, estábamos hablando de cómo arreglar las cosas y qué podemos hacer en el futuro De repente el señor Boran quedó clavado al piso Primero no me di cuenta de lo que pasaba Pero luego entendí que delante nuestro estaba la señora Sila Yisem, ¿estás segura de qué era ella? Vi las declaraciones de Sila en la televisión hace poco Incluso recuerdo que pensé Qué gran historia de amor Pero se miraron con odio No puedo entender que un ser humano pueda tener tanta ira cuando está lleno de amor Porque es evidente que se quieren Yo tampoco puedo entenderlo, señorita Yisem De todas formas, la señorita Sila parecía enferma Entró rápido a su auto y se fue No tiene sentido que esperemos aquí ¿Y qué hacemos? Vamos a buscarlos Tienen que estar en alguna parte De acuerdo Vamos Maldita sea Maldita sea ¿Por qué siempre te me apareces cuando menos lo espero? ¿Y por qué siempre me quedo parado sin saber qué hacer cuando estoy frente a ti, Sila? ¿Por qué? ¿Por qué siempre me haces esto, Sila? Oh! ¡Lá! Ooooh! ¿Por qué me aparece? ¡Gracias! ¿Qué hice yo para merecer esta mirada sin amor? ¿Qué te hice? ¿Qué te hice salvo amarte y protegerte, Sida? ¿Qué te hice para merecer esto? ¿Por qué me haces todo esto, Sida? ¿Qué te hice para merecer esto, Sida? ¡Sida! Hija, ¿dónde has estado? Pensamos que algo malo te había pasado Hija, ¿dónde has estado? Te buscamos por todas partes Apagaste tu teléfono Sida, no te ves bien Ven aquí, siéntate Hija, por Dios, te ves pálida Dinos qué pasa Sé que todos estaban preocupados Pero necesitaba un tiempo a solas, mamá Lo siento mucho Nos preocupamos por ti y por el bebé, hija No mires así a tu mamá Tuvo que contarnos porque no sabíamos nada de ti ¿Qué fue lo que pasó? Dinos, hija El bebé está bien, ¿verdad? Por favor, no hablemos de esto ahora Tuve un día muy duro Hija Dime que no abortaste No, papá Muy bien hecho, hija mía Hija Parece que ya tienes los sentimientos de una madre No pudiste, ¿no? Eso es la maternidad Sí, la estoy contenta Mi hermano también estará contento cuando se entere Si no lo hice, es por ahora Entiéndelo, Narin ¿Qué quieres decir, hija? No daré a luz a este bebé, papá Ya lo decidí Quizás no me atreví a hacerlo hoy Pero voy a hacerlo ¿Qué quieres decir con eso? Este bebé salvará tu vida ¿Acaso no lo entiendes, Sida? ¿Cómo puedes esperar que dé a luz a este bebé, papá? Boran vino a Estambul solo para cumplir la tradición Y luego se olvidó de por qué estaba aquí Ahora está con otra mujer Y va a viajar mañana a Mardin con ella ¿Cómo puedes esperar que tenga este bebé? Sida Nosotros estamos hablando de tu vida No de lo que Boran hace, hija Mi papá tiene razón Tienes que pensarlo bien Basta Ya tuvo suficiente por hoy ¿No ven cómo está? Está tan cansada que ni siquiera puede estar de pie Realmente pálida Vamos, hija mía Ve a descansar He tenido un día muy difícil Necesito un tiempo a solas Buenas noches, hija Buenas noches No escuches esto, ¿sí, Sella? No conozcas lo peor de mí ¿Está bien, mi hermosa hija? Malditos sean los hombres Pueden irse todos al diablo Apenas ven a otra mujer Les hierve la sangre Ah, incluso mi hermano ¿Ven lo que ha hecho? Fuera, Celil Sal de mi vista No quiero verte Te miro y recuerdo las cosas horrorosas que hiciste Muévete, sal de aquí Y tú fuera también ¿Qué hice? No entiendo No sé lo que le pasa Tu madre se volvió loca Mamá, ¿son todos los hombres así? ¿Existirá un hombre que amé de verdad desde el fondo del corazón? Incluso mi hermano en quien yo confiaba tanto le hizo esto a Silla Ya no sé qué creer Sabía qué pasaría No importa lo que haya pasado entre ellos Silla ama al señor Boran más que a su propia vida Ni siquiera puede estar feliz con evitar su muerte Nadine El amor sobrepasa a la muerte Ay, pobre Silla Ay, hermano Estúpido Espero que tus ojos se queden ciegos Que tus manos se rompan Y mira, Azad Mirando a esa secretaria como un tonto Debe haber perdido la cabeza Cuando me paré frente a él con la ropa nueva Ni siquiera me reconoció Yisem Por favor, siéntese Iré a su habitación Su auto está aquí, así que él también debe estar Está bien, lo espero Te busqué todo el día Qué bueno que estás aquí ¿Sabes lo que pasó por mi cabeza cuando te busqué y no te pude encontrar? A ver, pensé que pensaste dos cosas Que no volverías a verme a mí O a Silla Eso pensaste ¿Acaso me equivoqué? No, amigo mío No te equivocaste Vayamos abajo Tenemos una invitada Yisem está aquí No pierdes el tiempo, Abai Lo sé Bajo en un segundo Yisem está aquí Por favor, llámame cuando recibas esto Abai Dígame, señor Yavuz Señorita Silla Le estoy enviando un informe de lo que el señor Poran hizo hoy Está bien, gracias Veamos qué otra traición hizo hoy, señor Poran Yisem está aquí Yisem está aquí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Su teléfono estaba apagado, así que le envió un mensaje de texto. Lo recibió, pero como no ha respondido, supongo que no quiere hablar conmigo. Quizás sea una pregunta privada, pero después de lo que vi hoy, no puedo entenderlo. Pero, ¿cómo fue que Boran y Sila llegaron a odiarse tanto? Yisem, el amor sucede entre dos personas. Desgraciadamente, ellos nunca tuvieron la oportunidad de poder disfrutarlo así. ¿Y usted ha tenido esa oportunidad, señora Pai? No. En realidad, si tu corazón es suficientemente grande, ¿por qué no entregárselo a alguien más? Interesante. Parece que el señor Boran tiene razón en lo que dijo sobre usted. Boran siempre exagera sobre sus amigos. Y lo aprecio mucho. Pero últimamente, exagera todo. Lo vi hoy mirando a la señorita Sila. Fue como si ambos se odiaran de toda la vida. Me daban ganas de decirles que la vida es demasiado corta. Que no fueran estúpidos alejándose. Quería gritarles que reaccionen. Que la muerte es... más oscura de lo que piensan. Discúlpame, lo siento. No. Tú discúlpame a mí. Entiendo que lo de ellos es un juego comparado con lo que tú has vivido. ¿Es verdad o me equivoco? Te puedo pedir un favor, Abai. ¿Qué queda entre nosotros? Esta conversación se quedará entre nosotros, se lo prometo. Dice. Sila. ¿Cómo estás? Estoy bien. Siéntate. Es que... Ya no sé qué decir. Yo también estoy enojada con mi hermano. Pero cuando lo pienso... Mi hermano no haría eso, Sila. Tú lo conoces. ¿Estás segura, Sila? Quizás malentendiste algo cuando lo viste así. Quizás ella es una amiga. O un pariente. Bueno. Yo también estaba enojada cuando lo oí. Pero tú conoces a mi hermano, Sila. Él no es como los otros hombres. Estoy segura de que él no tendría otro amor si aún te ama. Él ama como ningún otro hombre. Él ama como en las películas. ¿Haría alguna vez algo así? Tienes razón. Es tan duro. Pero piensa en lo que te dije, ¿sí? Mi hermano no haría eso. No puede. Mejor me iré. Quizás quieres estar sola ahora. Quizás lo que necesitas es llorar. Llora así se pierde el veneno que está en tu corazón. Lo siento, Narin. Ya no me queda ni una sola lágrima que derramar por tu hermano. Está bien. Te entiendo, Sila. Yo te amo, Sila. Yo te amo. Sila. Sila. Yo te amo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Zila? ¿Cómo estás? Estoy bien, Abay. ¿Cómo estás tú? Bien, gracias. Me pediste que te llamara. Sí. Estoy en Estambul. Quería saber si podíamos vernos. No me parece, Abay. No creo que sea una buena idea. Zila, es importante. Por favor, tienes que escucharme. Está bien, entonces. Gracias. Sabía que entenderías. ¿Te parece si nos juntamos a desayunar? ¿Conoces la fortaleza Rumeli? Te veo ahí. Sí, la conozco. Te estaré esperando ahí temprano. Cuídate. Gracias, tú también. Nos vemos. Nos vemos. ¿Señorita Zila? Sí, Nurjan. Pasa. Este sobre es para usted. Gracias, Nurjan. De nada. Gracias. Maldición. 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 ¿Por qué volan? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bienvenido, Abay. Gracias, Boran. ¿Cómo estuvo la cena? Bien. Pero... Ella está un poco confundida. Ya sabes, para ella fue un día extraño. Claro que lo fue. De pronto se encontró en medio de todo esto. ¿Y tú qué piensas, Abay? Hace mucho tiempo que no te veía así de interesado en alguien. La verdad no lo sé. ¿Quién diría que vendría a Estambul, vería a una chica y de repente mi corazón se despertaría? Parece que te enamoraste perdidamente. No me sentía así hace mucho tiempo, Boran. Me siento como si fuera un adolescente. No lo sé, me sonrojo, titubeo y no sé qué hacer. Escucha a tu corazón, Abay. Él te mostrará el camino. Deja que te conozca poco a poco. Y tú, conócela a ella. El asunto del amor es lento. Da dolores de cabeza. Dolores de corazón. Mañana podemos desayunar juntos si quieres. Y hablar de esto con calma. Luego vamos a comprar un recuerdo de Estambul. No podemos volver con las manos vacías. Pero mañana iré a desayunar con mis primos. Queríamos hablar antes de que vuelva. Y dejar claro lo del negocio. Entonces vamos juntos y luego al aeropuerto. No, mejor no. ¿Por qué? Tú arregla tus cosas. Además, nuestro desayuno puede ser largo. Nos encontraremos más tarde. Bueno, me iré a dormir ahora. Fue un largo día. Que descanses. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sila. Abai. Qué gusto verte. Igualmente. Señorita Yisem. Buenos días, señor Borán. Lo molesto porque no pude contactarme con Abai. No es molestia. Le hablé a un amigo anticuario y le comenté sobre los muebles que Abai trajo de Mardin. Me gustaría presentárselos antes de que se vayan, pero su teléfono está apagado. Abai está con usted. Abai se fue temprano. Iba a desayunar con sus primos. Llamaré a uno de ellos y le pediré que me contacte con él. Bien, no se preocupe. Muchas gracias. De nada. ¿Por qué no comes? Abai, tú empieza. Necesito ir al baño. Abai, buen día. Buen día, señor Borán. Dígame. Lamento interrumpirlos, pero tengo que hablar con Abai. Lo estaba llamando, pero su teléfono está apagado. ¿Podrías ponerlo al teléfono? Tengo algo que decirle. Pero, señor, Abai no está aquí. ¿Pero no están desayunando juntos? No. No lo he visto hace días. Está bien. Adiós. Adiós. ¿Dónde están los demás que nos vienen a desayunar? Vendrán pronto. Celil deben estar durmiendo. Vedar, tenemos que cuidar mucho a Sila. Sabes que lleva una vida adentro. Y no tiene apetito. Nunca come nada. ¿Qué puedo hacer yo, Celil? La obligué a comer, pero sin suerte. Ella no come. Tendrá antojos, seguro. Vedar, no importa la hora que sea, ni lo que mi hija necesite. Házmelo saber. Si sale como su madre, mi hija pedirá peras, te lo aseguro. Vedar, ¿te acuerdas de las peras que compraba para ti? Sí, sí, sabelo todo. Nunca debí pedir a esas peras. Hace años que hablas de lo mismo. Pero te gustaban. Buen día. Buen día, hija. ¿Cómo están? Narin, ven conmigo a la cocina. Me ayudarás un poco ahí. Vamos, hija. Sí, mamá. Ven. Dime qué pasa, hija. ¿Qué pasa con qué? Te volviste a vestir con tus ropas viejas. ¿Por qué no usas los vestidos nuevos que te compraste con tanto entusiasmo? Estos son más cómodos, mamá. ¿Eso es lo que piensas? Vamos, dime. ¿Por qué no los usas, hija? A Azad no le gustan para nada. ¿Cómo? ¿Que no le gustan? Debe estar linda en ellos. No podía quitarte los ojos de encima. Anoche me dijo que era. Como si Narin hubiera desaparecido. Ay, cariño. ¿Y tú le crees eso? ¿No? Mi hermosa hija. Narin, tú le gustas mucho a Azad. Él te ama. Y lo dice porque está celoso. Mamá, ¿hablas en serio? Sí, lo juro. Ve a ponerte el vestido nuevo. Anda. Sila, no estás bien. ¿Por qué no vas a ver a un doctor? No hay nada de qué preocuparse, Abai. Esto sucede a menudo. ¿Pero por qué? ¿Ya viste a un doctor? Te dije, Abai. No es nada importante. ¿Por qué querías verme? Sila, habíamos comenzado una linda amistad. Recién comenzaba a conocerte. Y tú conocerme a mí. Por eso quería saber cómo estabas. No quería ver cómo esta hermosa amistad se perdía por culpa de la distancia. Abai, lo siento. Pensé que habías venido a hablarme de Boran. De todas formas, tu amistad también es muy importante para mí. No quiero molestar. Entiendo tu preocupación. Entonces, si hablamos abiertamente, sería más fácil para mí. ¿Cómo estás? Pero, por favor, quiero que seas honesta. Dile la verdad. No estoy bien, Abai. Para nada bien. La sila que conociste en Mardin estaba mejor que esta. En ese entonces al menos tenía esperanzas. Mientras conocía a Boran y hablaba contigo de él, incluso comencé a creer en el amor. Pero cuando vine aquí, todo fue tan evidente. La verdad es más de lo que puedo soportar. Intento lidiar con mis responsabilidades al mismo tiempo que con los caprichos que tiene mi corazón. Y ya estoy cansada. ¿Por qué no escuchas a tu corazón, Sila? ¿Por qué no haces eso? Sacrificarías tu vida incluso cuando sabes que no te quieren, Abai. Mira, Sila, cuando yo amo, no pienso en por qué siento todo eso. No, solamente lo hago. Sin llevar la cuenta. Sin planear el futuro. Solo amo y no pienso en el por qué. El otro puede entender esto o no. Pero el amor es incondicional. Si hay una condición, Sila, entonces no es amor. ¿Alguna vez pensaste por qué tienes esta ira? ¿Te afectaría tanto si no lo amabas? ¿Por qué no lo amaras? Preguntas como si no supieras nada. No merezco por todo lo que he pasado. Dejé en claro lo que sentía sin jugar ningún juego. Pero ahora no sé en quién confiar ni en quién creer. Sila, no has sido honesta ni contigo ni con Buren. No le confesaste tu amor. Tampoco tu angustia cuando se equivocó. Tú solo lo culpas a él, Sila. Solo a él. Esta relación no empezó de la mejor manera. Pero te olvidas de algo, Sila. A él también lo obligaron a casarse con alguien que no conocía. Él estaba como tú. Estaba tan desesperado como tú. Pero en cambio, mi amigo trató de que su relación funcionara. Y si tú querías que la relación funcionara, también debiste intentarlo. No creo que la tradición pueda separarlos. Cuanto más intenten destruirse el uno al otro, cuanto más intenten alejarse el uno del otro, más fuerte será su amor. Si hubieras dicho todas esas cosas antes, Abai, quizás hubiera corrido hacia él. Pero ahora es demasiado tarde. Buren cometió un error imperdonable. ¿Y qué fue lo que hizo? Te olvidaste de mirarlo mientras estabas ocupado juzgándome. No quiero hablar sobre eso. Ya te enterarás cuando sea el momento. Ahora tengo que irme. Tengo muchas cosas que hacer. Sila, por favor, no te vayas así. Abai, verte de nuevo ha sido muy bueno para mí. Muchas gracias por darme tu amistad. Cuídate mucho. Tú también. Sihan, ¿has visto a Abai? No, no lo he visto, primo. Quizás esté con su amiguita. Es el periodo de flores y chocolates. Deben estar como tórtolos y no les alcanza el tiempo. ¿Has visto a mi tío, entonces? ¿No está por aquí? No, primo. Debe haberse ido. ¿Y dónde iría tan temprano? No lo sé. Es un viejo ocupado. Debe tener algo que hacer. ¿Sí? Hombre, te necesito tanto. ¿Qué pasó, Sila? ¿Eh? ¿Qué pasa? Vamos, entra, ven. ¿Estás bien, Sila? ¿Quieres que llame a un doctor? No hace falta un doctor, Henry. ¿Qué te pasa? ¿Eh? Dime algo, Sila. Solo necesito tu compañía. Está bien. No llores. Cuéntame. ¿Qué pasa? Siento que estoy perdida. En la oscuridad. No hay bien, no hay mal. Está todo muy confuso, Emre. Ya no sé nada. Estoy perdida. Por favor, no te alejes de mí. No te dejaré, Sila. Siempre estaré contigo. ¿Mi papá? Ay, hija mía, estoy bien. Hace días que espero tu llamada. ¿Por qué? ¿Pasa algo malo? Ay, hija, malas noticias. Mahmoud y su hijo se fueron a Estambul. ¿Por qué? ¿Qué vinieron a hacer ellos aquí? Ay, no me digas. Sí, mi hija hermosa. Van a cumplir la tradición por ustedes a petición de la tribu. Papá, ¿me puedes comprar un bagel? Quiero uno. Me da uno, por favor, señor. Aquí tiene. Gracias. ¿Dónde estás, Mahmoud? Al chico le gusta a Estambul, señor. Estamos paseando un poco en el Bósuero. ¿Acaso estás loco, Mahmoud? Abre los ojos. Vuelve al hotel ahora mismo. Mira, recibirás exactamente 50 mil. Y recuerda, en el campo. Está bien, señor. Iremos al hotel ahora. Espera mi llamada. Enviaré a Davut por ti. Él te llevará a la casa de Sila. ¿Entendiste? Entendí, señor. Este lugar es muy hermoso. Mira ese barco, papá. Es el más grande que hemos visto, ¿no? Es verdad. Ya hice la reserva. Pedí la mejor mesa. Me encantará ese restaurante. Será malo para mí si es tan bueno como dices. Seguro que voy a engordar y la dieta comenzará cuando vuelva. Lo veo venir. ¿Poran? ¿Qué pasa? No puedo ir ahora, Abai. Se presentó algo importante. Vayan ustedes. Por favor, no se preocupen por mí. No harás lo que estoy pensando, ¿verdad? Claro que no, Abai. ¿No es nada malo? No te preocupes. Todo está bien. Entonces yo tampoco iré. Me quedaré aquí contigo. Las cosas cambiaron, Abai. Entiende. Pero no te preocupes. Todo lo que hago es para proteger a Zila. Te lo prometo. ¿Mandaron a alguien más? ¿Quién mandó a quién? Digan algo, por favor. Enviaron a Mahmoud y su hijo. Están en Estambul. No entiendo nada. ¿Alguien puede explicarme lo que pasa? Nuestra tradición, ¿Estás mejor? Estoy mejor, gracias. Sí, señor Yavuz. Señorita Zila, hubo un imprevisto. El señor Boran cambió de opinión. No se subió al avión a Mardin. ¿Entonces no se va? Eso es todo lo que sé. De acuerdo, gracias. De nada. ¿Con quién hablabas y la de qué se trataba? Boran. Iba a irse a Mardin, pero no se subió al avión. Si no te conociera, diría que estás contenta de eso. Para nada, Henry. Es solo que me siento segura sabiendo todo lo que Boran hace. Y hablando de seguridad, quiero algunos cambios en el equipo que tú me armaste. Bien, no te preocupes. Podemos despedirlos a todos y crear un nuevo equipo. Sí, señor Boran. No permitas que nadie se acerque a Zila, ¿entendiste? Es muy importante. Señor Boran, lo iba a llamar de todas formas. Mandé por última vez el correo. Encontrará adentro las fotos de la señorita Zila. ¿Última vez? ¿Por qué lo dices? Nos despidieron hace media hora. Maldita sea. No puede. Dime, Narin. Hermano, hablaré rápido. No digas ninguna palabra o voy a colgar. Pon atención y escucha bien. No le hagas nada a Zila. Está embarazada. No le hagas nada a Zila. ¿Quién es Zila? ¿Qué pasa? Es Boran. No atienda a Zila. No lo hagas. ¿Qué quieres, Boran? Ten mucho cuidado. Mucho cuidado. Alguien puede aparecer detrás de ti. Sabía de tu crueldad, Boran. Ayer me enteré de tu infidelidad y hoy de tu traición. ¿Cuántas otras caras has estado escondiendo? Al menos ten respeto y no me llames. ¿Qué quieres? Y me sigue llamando. Eres terca, muy terca Por eso siempre te metes en problemas ¿Estás aquí? Te estuvimos buscando Sí, he estado aquí todo el tiempo Nos dijiste que no saliéramos, así que te esperamos aquí ¿Sabes a dónde fue mi papá? No, se enojó con mamá y salió Estamos aquí hace un rato Hola Emre, ¿cómo va todo? Bien Azad, gracias Azad, que nadie salga de la casa hoy Todos los guardias van a cambiarlos, despedí a todos ¿Por qué hermana? ¿Qué vamos a hacer aquí? Mañana llegarán nuevos guardias Azad Quédate en casa hasta entonces Yo no me apartaré de Sila ni un momento Pero piensas ir a trabajar hoy ¿Quién te va a proteger? Viene el ministro, tengo que ir Sila, te ruego que no vayas Te puedes meter en problemas Voy a cambiarme Sihan, ¿dónde están Mahmoud y su hijo? ¿Quién está? ¿Dónde? No te entiendo Mírame Sihan, no juegues conmigo Dime dónde están Si algo malo le sucede a Sila Me encargaré de ti con mis propias manos ¿Por qué siempre das órdenes? No sé de qué hablas Quizás tu padre los envió Cuando se dio cuenta que no podías hacerlo ¿Ah? ¿Qué dices? Para caminar con la cabeza en alto Piénsalo, Voran ¿Soy yo quien te envió a Mardin? No lo escuchaste de mí Tu papá está mal ¿Qué le pasa? Los doctores no saben No es físico Pero yo sé No pudo soportarlo ¿Qué le pasa la? Ciencias y cositas No es físico ¿Qué le pasa? No es que... Necesitamos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Zila! ¡Zila! ¡Boral! ¡Vámonos, Zila! ¡Es demasiado peligroso! ¡Boral! ¡Diles que baje las armas! Es solo un niño. ¡No, Zila! ¡Está aquí para matarte! ¡Hay que llamar a la policía! ¡Basta! ¡Baje las armas! ¡No, Zila! ¡Está aquí para matarte! ¡No lo entiendes! ¡Diles que lo suelten, Zila! ¡Suéltalo! 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 No dejes que nadie se entere de esto. Es solo un niño. ¡Suéltalo! 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 ¡Hum! 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 Zila Entra No, no, no. No, no, no.